Bueno, aquí está... ¿Cómo le vas a llamar a la criatura? Chanel. Chanel, bueno, una mariconada como otra cualquiera. Sin más, ya te digo, se llevan a Chanel... O si no, Canela. O si no, Canela. Bueno, Canela es más hispano. Chanel es más francés. Bueno, pues se lo van a llevar, no sabemos cuándo, pero en breve se la llevarán.